Los problemas que tenemos en la localidad de Kennedy son pandillismo, drogadicción, encontramos el problema del barismo. Entonces, digamos que Ciudad Empiria alrededor de todos sus procesos le ayuda a que esos muchachos se encuentren como una especie de norte. Ciudad referida a nuestro territorio vital, como espacio físico y como espacio simbólico. Y Empiria fue una respuesta a la cátedra, fue un llamado a la cátedra, el manejo del conocimiento debe ser transparente, construcción de conocimiento a partir de la experiencia. Fundamos Ciudad Empiria con bombos y platillos en un concierto. Entonces arrancamos, ese fue nuestro primer proyecto, fue Kennedy Territorio Joven. Entonces, bueno, vienen los jóvenes y los jóvenes traen ideas, traen propuestas frente a las problemáticas que ellos se están enfrentando, como el consumo de drogas, como la crisis de oportunidades para la ocupación del tiempo libre. Pero un elemento importantísimo tal vez que marca la diferencia de Ciudad Empiria es que no partimos del problema, sino partimos como de los sueños de la gente. Me brindaron el espacio, me brindaron el apoyo para convocar gente la cual me enseñó muchas cosas de una u otra manera. Y a partir de eso es que yo comencé ya a decidirme y a querer hacer las cosas con ellos y como ellos. Entonces una de esas herramientas era el graffiti. Y pues hasta el día de hoy ellos me proporcionan el apoyo ya a viáticos para poder asistir a eventos a nivel nacional. Digamos como que se han direccionado o dado las, no sé, como herramientas sin querer de la construcción de proyectos de vida. Me prestan sus oídos para una pequeñísima historia que quisiera compartirles. Y yo creo que mi vida se vivía antes de Empiria y después de Ciudad Empiria. Yo tenía ganas de cuentear y lo descubrí aquí y lo desarrollé aquí. Entonces definitivamente partió mi vida en cuanto a que un proceso organizativo puede ser de mil colores y puede tener todas las formas que uno quiera. Y pues a partir de ahí yo me muevo con el arte, yo dibujo, toco guitarra, actúo. Y está haciendo un proceso aquí en Ciudad Empiria de Música. Él coge más ritmos, ya pasa de estar cantando reggaetón a estar interpretando una cumbia. Yo también soy convencido que un niño que está en la organización social, en la música, en la cultura, en el deporte, es un niño que se le quita a la calle. Yo también soy convencido que un niño que se le quita a la calle.